Por un recuerdo que me sigue siempre, por un pasado que borrar no puedo, es esta pena color, es este caramón, que nunca nunca deja ya de florecer. Por eso sigo a tres felices horas, en vida pero siempre, siempre está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.